No cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Muy buenos mediodías amigos, otro nuevo programa de Algo ha cambiado la historia Como siempre en los controles Santiago Peñalosa, gracias en Anteguito por estar con nosotros Y en la conducción que les habla Guillermo Alberto López Jorge todavía seguía un poquito mal, así que estamos ahí tratando de que se nos cure enseguida Porque la verdad que se los extraña mucho Y la verdad que los oyentes me preguntan todos los días Y si Dios quiere, pero dentro de muy, pero muy poco lo vamos a tener nuevamente en el aire Contándonos, hablando esas cosas lindas que sabe decir él 47620990, 47219581 Para que haya persona que quiera comunicarse con nosotros O salir al aire, o decir lo que tenga ganas de decir Porque gracias a Dios Este micrófono es libre, se puede decir lo que uno siente Y creo que nosotros de este lado estamos justamente para decir lo que muchos de ustedes Quieren decir, no se animan o no pueden Porque no es que no se animen, no pueden La verdad que esta semana nos traen muchas cosas Escuchar, escuchar la televisión, escuchar los programas radiales Escuchar a los políticos queridos Realmente, no sé si te pones bien o te pones mal No sé si esto es un Argentina Año Verde Que se hacen las cosas o se dicen las cosas Adrede Pero la verdad que A veces me asusta Te soy sincero, a veces me asusta Y empezamos, quizás Con ese reportaje que tuvo Kicillof Lo habló todo el mundo, está bien Pero lo tenemos que comentar Porque es algo importante que pasó en la semana Hay gente que se dedica a vender droga Porque ya no tiene trabajo o perdió el trabajo Qué frase fea, ¿no? Qué frase fea, no que venga de un argentino No que venga de una persona o de un político Sino que venga del candidato A gobernador de la provincia de Buenos Aires ¡Ay, Dios santo! Si bien sabemos que Nuestro querido amigo Kicillof, Axel No caminó a la provincia No conoce la provincia Creo que quizás con este dicho Va a tener varios votos nuevos Esos narcos que no saben para dónde correr Que hoy en día están acorralados En los rincones más incógnitos de la vida O más ocultos de la vida Creo que van a salir nuevamente a la palestra Creo que te equivocaste Axel, sí Después lo trataste de corregir Pero bien dice el dicho Que el pez por la boca muere Y los kirchneristas lamentablemente Cada vez que hablan Meten más la pata Yo esta semana me comentaban No, qué opinaba sobre No sólo sobre el dicho de Axel Sino sobre la candidatura Y yo la verdad que dije Sinceramente Si yo tuviera Me ponen dos candidatos Axel, Kicillof Y Aníbal Fernández ¿Se acuerdan de Aníbal Fernández, no? Mucho no se está nombrando Pero está, está ahí ¿Qué fue el candidato pasado? A gobernador Lo votaba totalmente Aníbal Porque la verdad que Axel le falta mucho Nos dejó mucho que desear Cuando fue Porque recuerdan que fue El ministro de Economía, ¿no? Que dijo que A YPF lo expropiamos Y se paga lo que se paga Y total Vamos a pagar lo que nosotros queremos Bueno Ahí están llegando las cartitas Documento Y la intervención De 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 la corte internacional Que vamos a tener que pagar Mucha platita Mucha platita Por eso que Se les ocurrió En una oportunidad A este pibe La economía En su momento O cuando él estaba Como ministro de Economía Dejó mucho que desear Hoy como gobernador O futuro gobernador Creo que Tengo mucho miedo Porque yo vivo En la provincia de Buenos Aires Aquí En Vicente López Si bien Vicente López Es totalmente distinto Pero vivo en la provincia De Buenos Aires Y este gobernador No me da seguridad Lo meto un poquito A consenso Con lo que pasó Ayer o antes de ayer Con la muerte De este chico En Lomas de Zamora Que el cortejo Fue seguido Por unos motoqueros Que robaron A quien estaba En el paso Hicieron un desastre Estos tumberos Y bueno Eso con Axel Lo vamos a ver Todos los días Y yo me pregunto ¿Eso es lo que queremos Los bonaerenses? ¿No nos sirvió O no nos sirve Todas las obras Que se hicieron? Ver la ruta 11 Casi terminada Ver la ruta 8 Que siempre estuvo Hecha pelota En la parte de San Martín Hoy Prácticamente terminada Tantas rutas Tanta Impunidad Que había Con las autoridades Y una mujer Se los puso En el camino Que corresponde Sacándolos Y eliminando Esa corrupción Que existía Volveremos a eso A esa corrupción Volveremos a tener Noches de desazón Cuando nuestros hijos Salgan a la noche O vayan a bailar O vayan a un boliche Y no sabemos Si vuelven Porque en la inseguridad Se les está abriendo La puerta Queridos bonaerenses Vean todo lo que Nos están proponiendo Esta gente Vean lo que hizo Este gobierno El de Vidal Si Esta chica Vidal La conocen Se acuerdan No Y Piensen Que es lo que queremos Alberto Alberto Querido Alberto Dice Cristina Va a tener Que Cero Ingerencia En el armado Del gabinete Albertito Albertito Que inocente Que sos Te armaron Te armaron Directamente Todo El paquete Que hoy tenés Y que encabezas Diputados Senadores Concejales Todos de la Y vos pensás O soñás De que Cristina Te va a autorizar A formar El gabinete Porque no te digo Tu gabinete El gabinete Ay Ay Alberto Sos un tipo Grande Compa Me parece Que Te estás Equivocando No hables Porque también Vuelvo a repetir El pez Por la boca Muere No se olviden Amigos Políticos Que hoy Con la Globalización Con este Aparato Que tengo Enfrente Mío Lo que es Internet Una computadora Todo se registra Todo se registra Grabois Pichetto Es un Traidor Es un Cobarde Alberto También dijo Va a tener Diez días De luna De miel Grabois ¿Quién Sos? ¿Qué te pensás Que sos? ¿O quién Te pensás Que sos? Déjenlos hablar Amigos Sigan hablando Porque cada vez Tenemos más miedo Este chico Grabois Abogado 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 Del diablo Porque Abogado De una persona Normal No puede ser Hablando De abogados Me da El nombre De una Diputada Nacional Que esta semana También tuvo Pero no La vamos a nombrar No, no Te vamos a dejar Tranquila Ya te dieron Demasiado Pero Grabois ¿Cómo le vas A decir Al futuro Candidato A presidente Si llega A ganar La presidencia Que le das 100 días De luna De miel ¿Quién carajo Sos? ¿Qué te pensás Que sos? Ay Mauricio ¿Te acuerdas De Mauricio? El que tenemos Como presidente Mauricio Macri Si, si Se le llenó La espalda Jugando al fútbol Estamos en campaña Estamos en 17 días De una elección Tres domingos Dentro de tres domingos Se abre La casa La caja De Pandora No el programa Que tenemos acá En la radio Esta caja Que si Va a tener Muchas cosas Mauricio Yo veo bien Que hagas deporte Que juegues Al fútbol Porque es una pasión Que tenés Pero Cuidate No podés hacer Macanas Como la que hiciste Está bien No es nada Es una lesión Pasajera Según los médicos Pero Sos el candidato A presidente Y el presidente Actual Hay cosas Que ya Los años No te van a permitir Hacer Y tu función Tampoco Te tendría Que permitir Hacer Pero bueno CFK Cristina Fernández La caja Yo no la nombro Porque De Kirchner O Kirchner Yo la viuda De Kirchner Cristinita pidió Postergar Su vuelta Desde Cuba O una de dos O la hija No está bien O está Arreglando Cosas allá Quizás para no volver O volver Hay muchos comentarios Hay muchas cosas Que se han dicho Esta semana Algunos comentarios Dentro De Del grupo Fernández Fernández Se decía De que quizás Cristina se baja Por la enfermedad De la nena Y el posible Vicepresidente No, no se rían Lo conocen De acá de Tigre Sergio Massa Le dije que no se rían Por favor Bueno Vamos a ver Qué pasa Si vuelve Este jueves Si vuelve Más adelante Cristina Lo único Que me da Entender De que En campaña No está No habló Nunca Después de las Paso Y las pocas Veces que habló Se hizo ver Dijo dos O tres tonterías Pero no habla Ay, ay, ay Cuando tenga que hablar No me acuerdo Cuando estaba Presidenta Cuando estaba Como presidente Perdón Todos los días Había una cadena Nacional No sé Qué le pasa No tendrá Mucho que decir O tendrá miedo De decir algo Que la perjudique Alfredo Caseros ¿Vieron el escrache Que le hicieron Pobre? El escándalo Que se armó En un bar La confitería Se metió justo En una confitería Acá Bueno Cada uno Puede tener Su Su ideología Y yo respeto A cada uno Que tenga su ídolo O su conducta política Pero no podemos hacer Querer Querer Escrachar A un tipo Que después Se te juntaron Todos los clientes A defenderlo ¿Cómo quedaste Amigo? Compa Compa Hay que tener cuidado Con lo que hacemos Rector de la UBA Alberto Barbieri Confirmó el debate Presidencial Para el 13 Y el 20 De octubre En la Universidad Del Litoral De Santa Fe Y en la Facultad De Derecho De la UBA Este domingo A las 21 Ahora El primer debate Sobre los 6 Ganadores O los 6 Candidatos A presidente Si hay balotage Ya se dice Que el próximo Debate Va a ser El 17 De noviembre Que van a decir Que lindo Que va a ser Escuchar este domingo A las 9 De la noche Vamos a tratar De cenar temprano Para que no nos Caiga mal La comida Vamos a tratar De escuchar A todos Y a ver Que es lo que dicen Hay mucho Para decir Que cosas Cuantas cosas Pasaron en una semana No Nombre a Kicillof A Alberto A Grabois Upa Me olvidaba Cristóbal López Y de Sousa Libres Está bien No están Todavía Con sentencia firme Puede Con Corresponderle Esta libertad Pero yo me pregunto Cristóbal López Aparte de pagar No se cuantos millones Algo de 65 millones De pesos Para la liberación ¿No? Que no sé De dónde lo sacó ¿No? No sé No sé Cualquiera ¿Vos tenés 65 millones De pesos? Bueno No importa Pero yo me fijo Que a Cristóbal López Lo estaban juzgando También por Defraudación Por no pagarle Al fisco ¿Y saben? Yo tengo una pequeña Deuda Con Arba Hay noches Que no duermo Y casi todos Y casi todos los días O por lo menos Día por medio O cada dos días Tengo un llamado Telefónico De Arba Y me llaman ¿Viste? Me dicen Usted venció tal cosa O vence tal cosa Tiene que pagar tal cosa Digo yo Este chico Cristóbal ¿Se acuerdan de Cristóbal López? ¿Lo llamarán también? No creo que no Y no creo que deba Lo que yo debo Ay, ay, ay Estoy pensando Por si voy a Encana ¿A quién le mangueo 65 millones de pesos? Para ver si me liberan ¿Qué sé yo? Porque como la justicia Está tan lenta Quizás el juicio Ah, no El mío Puede salir en Cuestión de horas El de ellos Cuestión de años Total Tiene que pasar 10 años Para que se caiga el juicio Y bueno Sigamos para adelante Patimos la pelota Para adelante Somos un país Futbolero Lo podemos hacer Ay, ay, ay Qué triste que es todo esto Sinceramente Pensé que me iba a costar Hoy hacer una columna O hablar de Un poco de política Y realmente Lo único que me encuentro Me miro Y Y me reflejo Y me veo cada vez más sucio Sucio de todo Lo que estamos viviendo Sucio de lo que nos Queda por delante Y de tanta salpicadura De mierda Que nos dan Cada uno de estos políticos Que hablan Déjenlos hablar Amigos Faltan 17 días Para las elecciones Vayan pensando Vayan pensando Por favor No se olviden De que cada uno De nosotros Cada uno de ustedes Es un solo voto Y no están comprados Algunos sí Algunos le dan unos manguitos Como para qué Pero la mayoría De los argentinos No estamos comprados Y tenemos que votar A conciencia Y tenemos que votar A futuro Tenemos que pensar En nuestras generaciones Futuras Pensá en tu nieto No pensés en vos Porque vos Ya estás perdido Pensá en tus hijos Si sos joven Pensá en aquellos Que todavía No han llegado Y quieren encontrar Una Argentina linda No te olvides Que esta historia La estamos escribiendo Entre todos Ojalá Las futuras generaciones Se sientan orgullosos Orgullosas De todo lo que estamos escribiendo Santi Prendeme la ducha Que me pego un baño Porque la verdad Que no voy más Bueno Pensé que Iba a ser un día difícil Tengo muchas cosas En la cabeza Me están molestando Muchas cosas Pero bueno Hay que seguir Con el programa Como dicen algunos Y este programa Vamos a seguirlo Dándole la bienvenida A nuestros seguidores De Facebook Esas 2.998 personas Que conjuntamente Con el Centro De Investigación Histórica Vicente López 2.742 No Me equivoqué De página Me equivoqué De página 2.998 personas De Facebook Más 2.744 personas Del Centro De Investigación Histórica Colaboran Para que Don Segundo Sombra Haga de las suyas Con las efemérides También le doy La bienvenida Al me gusta De Historia De Vicente López 15.272 personas 3 personas más Que la semana pasada En esa página Que a nosotros Nos orgullece Llevar adelante Porque nos permite A través de una foto A través de un recuerdo Seguir escribiendo Esas historias urbanas Que todavía no están escritas Gracias a todos Aquellas personas Que comparten Con nosotros Esas 15.272 personas Que comparten Esa foto Ese comentario Ese te acordás Y ese gracias Hay veces Hay veces que Algunos aprovechan Una página de historia Una página Para el recuerdo Y mandarse Alguna tontería Política La cual Les aclaro Los bloqueo El que pone Algo político Lo bloqueo Sea del partido Que sea Sea de este gobierno Sea de otro partido Político Lo bloqueo Es una página De historia Una página De la gente Para nuestros vecinos Para aquellos Que quieran conocer Un poquito De la historia De nuestro pasado reciente También le mandamos Un saludo A Emilio El presidente Del centro de investigación A Graciela A la secretaria También le mandamos A Miguel Ángel Que está siempre Prendido al dial Escuchándonos En este En este jueves Y de 13 a 14 Siempre está ahí Firme Un amigazo A Eugenia Te mandamos un saludo A Herminia A Héctor Un amigo también A Jorge Y a tantos Tantos Norma A tantos Que nos escriben Y nos mandan Che no te olvides De nosotros Y aquellas Principalmente Aquellas personas Que a través Del Twitter Se comunican Con nosotros Y nos mandan Un montón De cosas hermosas Para poder Compartir Día a día Bueno vamos A un tema musical Y después tenemos Vamos a contar un poquito La historia De la calle San Martín De Vicente López Una calle emblemática Una calle Que tiene su historia La actual avenida San Martín Originalmente Uno de los caminos Entre suertes De Chacra Que había adjudicado Juan de Garay Aquel 11 de junio De 1580 En el caso Del camino Que separa Las suertes Del capitán Azunceño Juan Fernández De Enlixo Y que fuera También La suerte De Fernando De Mendoza En el principio Llevaba Hasta el fondo De la suerte O fondo De la legua Como se conocía Un poquito Más allá De los límites Del partido Bonaerense De Vicente López Y del general San Martín Porque excedía La legua De fondo Eran tierras Muy grandes A fines Del siglo XVIII Religiosos San Franciscanos Fundan una misión Ocupando Parte De la actual Planta urbana De San Martín Levantando una capilla Y en ese sitio Se construyó La catedral Surgiendo Alrededor Unos caceríos Que fueron Base De la actual Ciudad Cabecera Del partido Bonaerense Del general San Martín Recibiendo El nombre De Santo Lugares De Jerusalén Hacia el norte Se instalaron Los Mercenarios Desde las tierras De la actual Localidad De San Andrés Hacia el norte Villa Ballester Y en la esquina Sudeste De la intersección De las actuales Calles Ayacucho Y La Crujida Edificaron Conventos Y capillas Fue entonces Cuando Sobrepasando El camino Del fondo De la legua El camino Se extendió Hasta allí Siendo siempre El camino Real Como se lo conocía A la mayoría De los caminos Del virreinato Se los conocía Como el camino Real El más largo Conocidos Es el de La calle Rivadavia Que llega Luján Prácticamente La calle De hoy San Martín En Vicente López Y Luis María Campo En el General San Martín Que llegaba Hasta O que llega Hasta San Andrés Era ese camino Real Años más tarde Se instalaron Allí Los cuarteles De santos lugares En cuyo patio Fue fusilada Recuerda Por primera vez En la Argentina Una mujer Camila Ogorman Hace poco Contamos un poquito De su historia Junto a Udislavo Gutiérrez El cura Se acuerdan De la película Camila El 18 de agosto De 1848 Fue esto A metros Del actual Boulevard De Ayacucho Esquina Crujido Frente al número 2856 Ahí fue Fusilada Camila Hay una placa Que la recuerda En ese Boulevard Cosas que Quizás Quedaron en el olvido Y cosas que Quizás Nos recuerdan Una película Pero no recuerdan Que fue algo Real En Vicente López El recorrido O el tiempo Recorrió Cambió Varios nombres A la actual Calle San Martín Como también Otras calles Fueron cambiando Sus nombres Avenida Libertador Fue el único Camino Nombrado Al tiempo Del reparto De las suertes De Garay Denominado Camino Por donde Se va A Santa Fe O más reducido Camino Del Bajo Ese camino Corría por la Actual Vía del Ferrocarril General Bartolomio Mitre Del Bajo Y la pauta De eso Nos da Los pilares De Luis Rey En la estación Vicente López Que daban justo Hacia el camino Y esas Da justo A A las vías Valentín Vergara Se llamaba Lavallol Por la quinta De la familia De ese apellido Que tenía En ese lugar Con el Pringles San Patricio Y Poli Tirigoye Antes Cajaravilla O Cajaravillia Durante mucho tiempo También se lo conoció Como el camino De los canarios Emilio Parravicini Para el lado Del Bajo Francisco Beiró Antes Melitón Panelo Tantos nombres Que fueron cambiando Con el tiempo Melo El Callejón De Ibañez España Diego De La Rivera Y muchas 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 Nombres Que fueron cambiando Con el tiempo Pero principalmente Esa avenida San Martín Que nos dejó Su historia Que nos deja Un tiempo Que nos da La posibilidad De saber Que cada una De las avenidas Principales De nuestro partido Vicente López Fueron Partes de suerte O separación De suertes Simplemente Quisimos homenajear A una de ellas A la avenida General San Martín Una avenida Que dejó Su historia Que deja Su emblema Y que nos trae Y que nos trae al recuerdo Tantas cosas lindas Buenas 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 ¿Cómo les va? ¿Cómo andan los amigos? Allá se ve una chica Bonita Chavalí Es una amiga De ella Sí 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 Esta De que Estuvieron antes Con el programa este Sí El Charlie También se está yendo Parece que hoy Ya tienen corta Bueno Che Vamos a empezar Con esto Porque Yo No sabía que Yo estuve escuchando Un poco de música Lo estuve escuchando El viejito Porque a veces Lo escucho El viejito Y contaba esa historia De la avenida San Martín Yo vivo cerca De la avenida San Martín Yo viví Durante un tiempo Por allá Por la avenida San Martín Ya linda Tiene una Buena Yo no sabía Muchas cosas Yo la verdad Que había cosas Que no las conocía Pero bueno Ya la estuve aprendiendo Pero bueno Vamos a seguir aprendiendo Por eso yo le digo A todos los gurises A todos los oyentes Muy bien Santiago Yadito ahí me mandó Las cuatro estaciones Porque ya empezamos Con las estaciones De estacionar Y tenemos que contar La difimieria Jeje Porque Esta es la mejor Parte cultural Del programa este De Morondanga No es perdón De De acá De De algo cambió la historia Yo voy a pedir Voy a hacer un Un plebiscito Vamos a ver si cambiamos el nombre La historia la escribe Don Segundo Y va cambiando de a poco Vamos a ponerle Me gustó eso Viste No sé Viste Bueno Pero vamos a contar Las difimierias Porque son bastantes Las que tenemos hoy Y para eso Nos vamos al día 4 4 de octubre De 1923 Cuando es picha Un legislador Diplomático Internacionalista Y escritor El Estanislao Ceballos Este fue el autor De viaje Al país De los araucanos Paine Y un montón De otras cosas Formó valiosas Colecciones De materiales Aborígenes Porque este Se dedicaba A escribir Sobre todo Los aborígenes Y toda la La gente Fundó la revista De Derecho De Historia Y Letras Mira vos Este nació en Rosario Era Rosarino Viste Este era como El Negro Olmedo Y vivía por allá Por Santa Fe Viste Y nació un 27 de julio De 1854 También el día 4 Fue el día nacional Del voluntariado Importantísimo Acá algunos medios Se me abrieron los ojos Diciendo Voluntariado Voluntariado Es aquel que Hace trabajo voluntario Como el viejito este Con el Emilio Con la Graciela Que hacen El voluntariado Con el centro Envastecación Histórica Sí, ellos también Nacen voluntariado Se la pasan todos Voluntariando Todo el día Bueno, así llegamos El día 5 El día 5 De 1815 Otro más que es Picha Este Fue acá No más cerca En San Fernando Provincia de Buenos Aires Economista Y periodista El Hipólito Viete Sí, señores El de la jabonería El del aceite Ese Sí, ese Este había nacido Ya en En Areco ¿Se acuerdan? Sí Yo me acuerdo Cuando nació Lo nombramos Y dijimos Que era de Areco Ahora decimos Que falleció Acá en San Fernando Y bueno Caminaban por todos lados Este fue uno De los tantos Que estuvo En la revolución De mayo Viste Que hacían Ahí en la jabonería De vieita Y qué sé yo Sí, porque este Había nacido Mira en agosto Septiembre Sí La habíamos nombrado Hace poco Bueno, en 1900 Nace en Buenos Aires Al fin nació Alguno Porque tenía que nacer Alguno El destacado poeta El Francisco Luis Bernarde Autor de la ciudad Sin Laura El bosque Cielo de tierra ¿Cómo puede haber un cielo de tierra? Debe ser un cielo sucio Que nadie lo limpió Nunca le pasó a un plomero Esto Ay Dios santo Que estos tipos Viste Los poetas te escriben De cualquier cosa Te pueden escribir De cosas lindas Del amor Y después Cielo de tierra Yo no sé Cada uno es cada uno Y cada cual es cada cual No, qué sé yo La noche Este escribió también Sobre la noche ¿Quién no va a escribir Sobre la noche? O sea, la noche De vela Que habrá pasado este Bueno 1892 Día de Día nacional del ave Ese día Debe ser El día que empezaron A volar todos los políticos Viste Viste No saben Bueno Yo me callo la boca Porque si no Del otro lado de la vidriera Me están mirando El Guillermo Y el Y el Santi Y me dicen ¿Qué estás diciendo? Viste Bueno Yo digo lo que están diciendo acá Que me escribieron En este papel Blanco Con letras Negras Y grises Y todo eso Bueno Así llegamos El día 7 Día 7 de 1901 Otro que nace En Gualeguay En Gualeguay Provincia de Entre Ríos El notable poeta Ensayista Ah este sí El Carlos Mastronardi Que este siempre Yo lo confundo Con ese De Lo Lelutier Viste Pero no El Mastropiero Era ese Mastronardi Mastropiero Debe ser pariente Se lo habían sacado De algún lado de eso Este fue autor De obras como Tierra Amanecida Otro más Que empezó a escribir Con la Tierra Amanecida Tierra Esto sí La verdad que Me parece que Este le están haciendo Caso a Kicilloy No consiguieron laburo Y están vendándole la marca Sí Luz de la provincia Conociendo a la noche Otro más Que le escribe a la mamá Pero no tienen idea Esto Esto La verdad que está mamá Tiene razones Santi Esto se fueron Dos guiniebras Y me parece que se fueron Para el otro lado Bueno Así llegamos al día 8 Vamos a dejarlo Al pueta este De 8 En 1895 Nace En Lobo Dice acá Que para mí Hay mucha Controversia Con esto Donde nació Si nació en Lobo Tristan Suárez O no sé Hay cosas distintas Este fue Juan Domingo El Perón Que nació En 1895 Miércoles Mirá Vamos a escuchar Si señor Si general Acá presente Ausente Y no sé Y todo eso Viste Pobrecito Más se murió En julio De 1974 Viste Y este dicen Que nació Viste Se comenta En Coronel Coronel Suárez Decían Coronel Suárez Porque era Hijo De una india Ustedes sabían eso La Sosa Se llama Hay un Video Búsquenlo Ahí por Youtube Juancito Sosa La historia De Juancito Sosa Busquenlo Que es muy bueno Se van a enterar De muchas cosas Interesantes De esta De esta historia De vida Y yo creo Que mucho De eso tiene Mucho de eso tiene 1898 Aparece en Buenos Aires La revista La revista De la revista ¿Se acuerdan de Fray Mocho Que lo habíamos Nombrado Una vez Cara y careta Una revista Que sirvió Mucho En la época Porque ponía Porque ponía Todas las cosas Políticas Yo sé Que el Guillermo Anduvo Investigando Mucho De eso Y se bajó Todas las Caras y caretas Por internet La tienen Toda Dejetalizada Viste Si la fanó Si tenés razón Santiago 1927 Espicha en París El Ricardo Hueralde Este fue el que hizo Segundo Sombra A mi pariente Ascribió sobre el Segundo Sombra Y mirá vos Si fue tan inteligente Que se fue a morir Donde nacen todos A París Quiso saber Si la cigüeña Era en cierta Viste Y se fue para allá Y no Se dieron cuenta Que no Viste Y bueno Y también Tuvo mucha importancia Martín Fierro Y todo eso Este Hueralde Este tiene El museo Hueralde Está ahí en Areco Muy lindo ¿Viste vos Santiago alguna vez? Andate Andate Que está bueno Hay que mirarlo eso Y bueno En 1927 Nace En Bahía Blanca Provincia de Buenos Aires César Milstein Premio Nobel De Medicina 1984 1884 Y eso Para todos Los que se piensa Que yo no cuento Cosas interesantes Y que no soy culto ¡Eh! Miren Me acordé De un premio Nobel Creo que este fue El cuarto premio Nobel El último Bueno Más o menos No nos vamos a meter La pata 1935 Se junta en Buenos Aires La Academia Nacional De Ciencia Con el propósito De favorecer La investigación Científica Entonces Hicieron hacer Una academia Para que los científicos Se junten Digan Che vamos a Cientificar juntos Vamos a hacer Una ciencia Exacta Aunque no sea exacta Pero no importa Y se lo hizo Y ahí están Miren El 2004 Día Ah Del trabajador rural Esto la verdad Que hay que mandarle Un saludito A todos los que hacen Cosas allá en el campo Porque hay que Elaburar el campo Yo soy de campo Así que yo sé Me levanto Con la madrugada Y me voy a acostar Con el oscurecimiento Sin luz A la luz del fogón Me estoy poniendo Melancólico Así que le vamos a dejar Saludos Para todos los rurales Y así llegamos Día 9 1934 Día del Guardaparque nacional Esto también Hay que mandarle saludos Porque son los que guardan Ahí los parques No que cierran los parques Los cuidan No, no Ahí están Me están diciendo Que se llevan el parque A la casa No No Ellos cuidan Los guardaparques Son los que están Que cuidan los animalitos Te levantan en peso Si querés una fogata Porque después se arman Los incendios estos famosos Que hasta hace poco Tuvimos por todos lados Bueno 1936 Espicha en la ciudad de La Plata El médico Filósofo Profesor El Adirjando Kornes 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 No sé pronunciarlo bien Kornes Bueno Autor de La libertad creadora Influencia filosófica En la evolución nacional Y varias cosas más Este nacido en San Vicente Ahí en la provincia de Buenos Aires Hoy está en San Vicente Tenemos enterrado Al otro que Que también había nacido Al Juan Domingo En la quinta de San Vicente Bueno No sé No sé A alguno le interesa A otro no Pero no importa 1913 Espicha en notable Escritor Militar Diplomático El Lucio B. Corta Porque no voy a decir B Porque algunos no saben Si B. Corta o B. Larga Mancilla El Mancilla Autor De una Excursión A los indios Ranqueles Todos se iban a Hacer excursiones A algunos lugares Y Algunos de estos indios Eran medio Uok Se morfaban Yo no sé Hacían excursiones Que no volvía ninguno Preguntarle Si era Mendoza Se nos picharon ahí Y se nos hicieron Vuelta y vuelta No más Bueno Y como decíamos Porque estábamos En un día como hoy No? Si Ya estábamos en el 10 Claro 1977 Es pichó otro notable Escultor Y este fue muy conocido El José Fioravanti Este lo tenemos Este es el que hizo La escultura En el monumento a la bandera Tenemos acá Dos Frescos Digamos Dos Dos relieves No frescos Dos relieves En la Casa de la Cultura Que fueron donados Por la 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 viuda de Fioravanti Cuando es pichó Porque este Fioravanti Lo tenemos acá En el cementerio De Vicente López En Olivo Acá en Pelliza Lo tenemos ahí Descansando Esperemos que no se levante nunca Porque vamos a salir corriendo ¿No cuánto? Oh, amigo El día que se levante en eso Sí que salimos corriendo Madre santa Bueno Y tiene un montón De presentaciones Muchos trabajos Que hizo Que quedaron por todos lados 1995 Día Mundial De la Salud Mental Cosa que me falta mucho a mí Así que bienvenido para mí Viste Porque la verdad Que no tengo ni salud Ni mental tampoco Bueno Y el 2005 Día de los Jardines Botánicos Que también viene bien Que sea el día De los Jardines Botánicos Porque también Como habíamos dicho Que era el día De los Parques Nacionales Fue ayer Y hoy el de los Jardines Botánicos Porque ayer fue De Parques Nacional Hoy Jardines Botánicos Y bueno A mí se me acabaron Las efimieres Así que simplemente Para viejito Para viejito Que me falta De Dispedirme de la gente De esta gente linda Que me escucha Graciela Se te escuchan hasta acá Las risas Despacio No te Yo no estoy contando cuentos Estoy contando verdades Ay Dios santo Bueno Amigos, amigas Los encontramos el jueves que viene En esto En lo mejor del programa Que es Don Segundo Sombra Con las FMI De la semana Chao La juega Bueno, bueno Se fue Don Segundo Hay veces que está bien Hay veces que se pone a A meditar Empieza a decir Tantas tonterías Pero bueno No, no te voy a dejar entrar Ser re con llave, papá Así que te vas a quedar Discutiendo allá afuera Pero no Te vamos a dar bolillas Vamos a seguir gritando Que no te vamos a bolillas Este No, no Comentaba de que Don Segundo A veces cuenta Algunas efemerides Que son lindas Otras efemerides Que se le va para el demonio Porque no las conoce Ni Dios Pero bueno Es lo que hay Es lo que nos brindan ¿No? Pero es una forma De conocer un poquito Bueno La verdad que Yo les tendría que preguntar A todos ustedes Que opinan ¿No? Sobre todo Lo que nos están Regalando en la semana Sigue muy fuerte El tema del ministerio Para colmo Lo está hablando C5N Ojo Que Alberto quiere Ha dicho Que va a manejar Su Su gabinete Que va a formarlo Él ¿No? Si, si No, no No te rías Santiago Me comí todo No, ya está Ya está Es tarde Es tarde Es tarde Él sabe que a mí Me gusta poner TN Y no C5N Porque Los dos son un poquito Personalistas Pero C5N es demasiado Personalista A mi gusto Comentaba Alberto dice Que va a nombrar Su gabinete Que no va a permitir De que Cristina O no Que no va a permitir Sino que no va A participar Cristina En el gabinete Hay veces Hay veces que uno piensa Habrá algo Que no conocemos Nosotros Habrá alguna No sé Una noticia Que Porque hoy lo dije Entrada Los comentarios Que hay Que muchos dicen Que Cristina Se bajaba Acusando El hecho De la enfermedad De la hija Yo hoy se me pregunto ¿No? Me pregunto Cristina tiene Cartera diplomática Cartera diplomática Quiere decir Que uno Cuando Viaja Fuera del país Sus valijas No pueden ser Revisadas ¿Llevará ropa? ¿O llevará plata Para comprarse ropa? No sé Hay muchas cosas Que me gustaría Preguntarles O que opinen Ustedes Lástima que Esto no tengo Una devolución Inmediata Sí A través de los medios Porque ya me están Escribiendo acá En Facebook Me están colocando Algunas cositas Que no las puedo repetir Pero bueno Es cierto Hay cosas Que nos tocan vivir Y no podemos entender Hay cosas Que estamos Viviendo día a día Y no seguimos Entendiendo Hoy Comenté De que faltaban Apenas 17 días Para llegar A A las elecciones Y quiero dedicar Aunque sea 5 minutos A ese tema Yo no voy a Yo sé que Por lo que digo No voy a A cambiar La idea De nadie O lo que uno Tiene pensado Pero simplemente Les pido A todos los argentinos Que no nos dejemos Llevar De la argolla De la nariz Como una vaquita Al matadero Sino que Cada uno De nosotros Hagamos valer Nuestro voto Vote Vote a quien vote Yo respeto A toda persona Me considero Una persona Que Si vos Tenés una idea Totalmente distinta A la mía La voy a respetar Porque creo Que con El ejemplo Y con El tropezón Que nos podemos pegar Aprendemos Es muy difícil Quizás Ser Totalmente Parcial Pero tenemos Que ser parcial Tenemos que Repetir al prójimo Tenemos que De alguna vez Por todas O alguna vez Por todas Empezar a cerrar Esa gran Grieta Que han hecho Algunos políticos Yo creo Que Merecemos Una Argentina Justa Merecemos Una Argentina Con futuro Merecemos Que los países Nos miren Con orgullo Y no con temor Como nos miran Ahora Creo que esta Argentina Y no me voy a cansar De decirlo Nace de una Migración Muy importante Europea Luchamos Por nuestra libertad Por tener Nuestros derechos Y yo creo Que Merecemos Tener esa libertad Y ese derecho Aunque algunos Crean Que son dueños De nuestros votos Cada uno De ustedes Vale un voto Cada uno De ustedes Puede votar A quien Considere Tiene que votar Estando cerca De las elecciones Como dijimos 17 días Se van a acercar Muchos punteros A muchos De ustedes Ofreciéndoles El oro Y el moro Acéptenlo Total Como no saben Hacer un voto En cadena Como simplemente Se piensan Que si te dan Un peso Vos Vas a votar Lo que decís Agarren Si te ofrecen Plata Agárrenla No sean giles Porque si vos No te la llevás Se la va a llevar Otro Pero una vez En el cuarto oscuro Voten a conciencia Voten A conciencia Votemos Pensando En un futuro Votemos Pensando En nuestros hijos En nuestros nietos Votemos A conciencia No votemos Nada más Pensando En el bolsillo propio O lo que voy a conseguir O que tajada Voy a tener Porque ojo Dentro de dos años Votamos nuevamente Y dentro de cuatro años Votamos nuevamente Presidente Así que si vos Votas nada más Que por tu conveniencia Anda pensando Que como máximo Podés tener cuatro años Como máximo Hay muchos que No lo ven así Los respeto Es tu forma Es tu forma de pensar Yo por lo menos Pongo mi cabeza En la almohada Y duermo Descanso Porque no me vendo Porque tengo conciencia Tengo Un poco de pudor Para poder defender Mis ideales Que son los ideales Que pelearon Aquellos caudillos Que en su momento Sembraron esta tierra Con su sangre Por honor Y por respeto A aquellas personas Que supieron Y quisieron Defender Y brindarnos Un país En pleno No me vendo Y voto conciencia Amigos Amigas Se termina El programa Simplemente Me queda Invitarlos Para el jueves Que viene En esto Que dimos a llamar Algo ha cambiado En la historia Y creo que Entre todos nosotros De alguna forma La historia La podemos cambiar Chau Hasta el jueves